¿Quiénes han sido tus ídolos? Sabes que mis ídolos son, y es un gran amigo y compañero, Enrique Búmuri, por ejemplo. Enrique Búmuri, yo recuerdo cuando llega, pues ahora sí que en los noventas con Héroes del Silencio, estaban en plena época de adicciones, te puedo decir, porque ellos ya lo cuentan completamente en su documental, en este documental que lanzaron, me parece que no recuerdo qué plataforma, pero ya entiendo ahora el momento en el que ellos, el contexto en el que ellos llegan a México, y sí es un mundo de adicciones, pero componiendo éxitos, pero un éxito que ellos no se esperaban en ningún momento en México, porque ya lo tenían en España. Entonces era una persona muy complicada y muy difícil de entrevistar. En ese tiempo fue a los festivales de Acapulco, ¿te acuerdas? A Telejit iba a las entrevistas, pero bueno, pues se enojaba y se ponía como de malas. Y al final fuimos haciendo una gran amistad.